El Jair Pérez, Alejandro Noscoro, 2015, te fuiste, va Tú te fuiste de Milano sin decirme adiós y no sé por qué Tú te fuiste de Milano sin decirme adiós y no sé por qué Yo crecí sin mi padre, pues mi padre me dejó, en brazos de mi madre ahí me abandonó Se fue con la esperanza de volver algún día pensando que yo lo recibiría Ya han pasado varios años desde su abandono pero gracias a Dios Nunca he estado solo, mi madre se esforzó y nunca se cantó de sacarme adelante, ella lo logró Ahora me miro al espejo y veo su reflejo, aún no puedo asimilar por qué rayos hiciste eso Tú me dejaste sin amor, solo el amor de mi madre y con eso bastó para salir adelante Te fuiste de Milano sin decirme adiós y no sé por qué Te fuiste de Milano sin decirme adiós y no sé por qué Solo te acuerdas de mí cuando otro año festejo, no sé por qué te fuiste si necesito tus consejos ¿Dónde estabas tú? Cuando yo ocupé tu apoyo ¿Dónde estabas tú? Cuando yo me encontraba solo ¿Dónde estabas tú? Cuando yo me enfermaba Ahora yo comprendo por qué mi madre lloraba Yo le doy mi vida entera y también mi corazón Es que sinceramente, ella vale por dos Le doy gracias a Dios, porque me dio mucha madre Y yo siempre noté que ella nunca ocupó de nadie No te guardo rencor, ni ningún resentimiento Pero duele saber que causaste mi sufrimiento ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ese daño? Se siente triste saber que tú vienes cada año Saberte por terror a un niño dañaste Y ese niño era yo, papá, tú me abandonaste Porque a pesar de tu abandono, he salido adelante Solamente me queda decir Gracias por darme la vida, papá Adiós 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 Adiós